Este video va a ser en español Hola, este video va a ser en español Hola, hola a todos Este video va a ser completamente en español Este video va a ser completamente en español Muchas personas Porque muchas personas quieren Videos en español Y porque somos hispanas Hoy vamos, bueno, estoy con Andreita Mi mejor amiga, mi hermana, mi todo Mi... Este es nuestro carro aquí Ahorita vamos a una tienda de Segunda, donde venden cosas usadas Por si no saben que Segunda En nuestro país, en Guatemala, le decimos La paca ¿Qué te llamas? La paca, ¿qué te llamas? ¿A las tiendas de Segunda? Sí ¿Qué tiendas de Segunda? ¿Puede decir tiendas...? Oh no, bazar Bazar, bazares Ya, está Entonces vamos a ir a buscar ropa usada Porque nos encanta Venimos todos los fines de semana Venimos todos los viernes Y a buscar cosas para la casa Para todo, para todo Menos calzones Estamos aquí, ya En nuestro... Segundo hogar Segundo hogar Y al final... Guay, guay ¿Qué? Hemos llegado Siempre empezamos por acá Pero hoy no Pero hoy no ¿Por qué? Porque no necesitamos nada Sí, verdad Directo a la ropa Me encanta comprar cosas para el gimnasio acá Siempre encuentro muchas cosas muy, muy, muy bonitas Andrea anda por allá Andreita Y encontramos algo, quiero ver Me gustaría que fuéramos grande Para hacer como un poco oversize Y ahora es como un número Tucked into shorts Am I zoomed in? Oh, sorry There you go Pero me gusta el color Está linda, me encanta Este me gusta la tela No me gusta Good for you Y este? Adorable I know, es un rumor Sí No, eso no matter I think you should Sí ¿Lo encontré? ¿Este jacket? ¿Esta chaqueta? Chaqueta Chaqueta Abrigo Y me encantó el color De ese que ya viene en el verano Y el de la primavera Pero me encanta Y no sé No sé qué hacer Siempre les recomiendo Que si vienen a La tienda de segunda Que traigan su Como unos snacks ¿Cómo me diría? Como algo para comer O un café o algo Miren A quién me encontré A mi primito Y a Madeline Christopher Y mi tía ¿Hermosa? Hola 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 Mira Cris, mira Cris Decidimos todo esto No vamos a comprar Dos cosas sí Dos cosas sí Siempre pasa así Tres cosas sí Iabá Subtitulado ¿A dónde vamos ahora? Estamos a punto de entrar en el lugar más peligroso. Solo podemos ver con un ojo. Vamos a andar así. Para no ver. Para no ver todo. Ok, ya son las 6 de la noche y no hemos comido nada desde el desayuno. Porque hemos estado en la calle todo el día. Compramos Chick-fil-A y les enseñaremos lo que es. El mío solo es el regular, el chicken sandwich regular, grilled. ¿Papas? ¿Papas o your... Crispy, spicy, picante. Picante y... crujiente. Crujiente. You will eat it. I don't know what it's going to say. ¿Papas o no? ¿Papas o no? ¿Papas o no? ¿Papas o no? No me encantan los tomates, pero aprendí. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que creo que es? ¿Papas o no? ¿Papas o no? No. ¿Papas o no? ¿Papas o no? Bueno, puede ser. O sea, que no sabes. No, no es. No tienen. No tienen nada. Son bravas. Aquí tienen todo. ¿Papas o no? No, es lo que... Tenemos que tener... Tenemos que tener algo. Tengo que decir algo. Jen y yo somos parecidas en todo. Todo, todo, todo. Todo, todo. Menos... La comida. La comida. Somos lo opuesto totalmente. Siempre. Siempre. Picante, no picante. Me encanta lo dulce. Ellas más o menos. ¿Amo chocolate? Mmmmm. Mmmmm. Vamos chocolate. Oh, yeah. Pues sí, um... Estamos en una tienda muy... En el... En la esquina. Escovido. Estamos en una esquina porque no nos gusta que la gente nos escuche hablar en público porque... Siempre decimos algo... Mala. La chave. Lo encontré. La chave. Sí. Sí, 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 sí. Te lo vas a poner de decoración. Pero sabores. Porque, mira, esto es pineapple, ¿no? Oh, sí. Ok, chequea que ese es mango en él. Ok, entonces es este. Muy bien. ¿Qué? Muy bien. Quiero saber qué has probado de esto. Acá, acá, acá. No de esto. Acá. Quiero saber qué has probado de los dulces mexicanos. Ok. A ver. Tuvalín, sí. Estos. Sí, sí. Culbarindo. También estos. Y no te gustan, obviamente. Este es el original. ¿No has probado mazapán? Es esto. ¿Y a ti te gusta el maní? ¿De verdad? ¿Y no has probado el mazapán? No. Ya. ¿No has probado esto? No lo puedo creer. Son unas bolitas así. Oh. ¿De qué? Color, color maní. Aquí es como mi chamarra. ¿Dulces? No, no lo sé probado. Ok, más. Ok, ya estamos en casa. Ya estamos en casa y yo me puse a hacer unos muffins. Los que siempre hago. Si ustedes me conocen y me tienen en Instagram. Yo he hecho, he hecho estos antes con ustedes, creo que en otro vlog. Pero, básicamente estoy haciendo estos muffins que hago saludables de harina de almendra. Chispas de chocolate saludables. Azúcar de coco, un poquito. Y bananas. Aceite de coco. Y solamente. Pero básicamente voy a hacer esto porque mañana quiero llevarla al trabajo. Y también creo que voy a hacer unos de canela, de coffee, como... ¿Coffee cake? De canela. De canela. De canela. Y también estoy tomando un café porque... Necesito. Ok, mira. Me encanta. Amando de él. Y Andréita está allá. Lavando platos. Hola, Andréita. Su actividad favorita. Que estoy a la vez haciendo muffins. Y... ¿Qué más? Vamos a... Hablar, bailar, comer... Tomar vino. Reggaetonear. Reggaetonear. Tomar vino. Vamos a probar. Acaba de hacer una receta de los de canela. Y Andréa dice que son los mejores que ha probado. Entonces voy a hacer también uno de esos porque a ella le encantan. Y porque tenemos ganas de dulce. Y porque no podemos dormirnos si no comemos algo dulce. Oh, una cosa más. Estoy muy alegre. Y Andréa también está muy alegre. Porque al fin, nuestros familiares, la gente que no habla español, la gente en Guatemala, en México, que nos siguen, todos los países del mundo. Internacional. Nos van a poder entender. Así que si les gusta este video, déjenos saber. Porque haremos más, obviamente. Y sí, ojalá que mi familia de Guatemala esté feliz. Mis primos. Mis tías. El papá de Andréa, los hermanos, la mamá de Andréa o la Cristina. ¿Cómo estás? Besitos. Lucia del Carmen. Ok, eso es suficiente. Con Catherine, besito. Sí. Andrea, te necesito para chismear. No sé, piensa. Piensa en qué quieres decirle a la gente del mundo. No sé, no sé, no sé. Pán dulce, conchas, cubiletes. No, cubiletes. ¡Oh, guilete! Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Oh, no tiene pelo. Le quitaron el pelo. Bueno, entonces. ¿Qué tenemos en semana? Próximo fin de semana. Me deja Andrea. Se va, se va. Se va lejos. Me deja completamente sola. Se va la con mi soledad. Pero es bueno que salga de aquí porque todos necesitamos un poco de cambio en nuestras vidas. Y ella va a ir a New York a ver a Bad Bunny. No sé qué voy a hacer. No sé qué planes. Jetskip. Tal vez me quedo dormiendo todo el fin de semana. Hasta que ella regrese. Bad Bunny. No sé qué pases. Jetskip. Aquí está el lunes, lo tengo que poner nuevo Y como no me lo pido Está aquí suave suave Los muffins ya están terminados, estos son los de canela A Andrea le encantan Allá tengo los de banana Los de banana con chispas de chocolate Andrea, quiero que le des una mordida Enseñanos Están mejores que la última vez No sé qué haría diferente Los muffins de canela Calientitos De canela Jenny ya está dormida Ya no aguantó No aguantó mi locura Quisieras que estuviera dormida Ok No como nosotros días Hoy fue un día tranquilo A comparación Final Entonces aquí dejaremos el video Si quieren más videos en español Déjenos saber Porque nos encantaría ¿Verdad? Hacer más videos en español Para la familia de Andrea Para mi familia Así que si quieren más videos en español Déjenos saber Porque nos encantaría hacer Muchos más videos en español Y espero que les haya gustado Los quiero mucho Andrea, ¿no quieres decir algo? Gracias, Chica Gracias por ver Gracias por estar ahí Me vino a visitar Cada vez que viene aquí Cada vez que entra a mi cuarto Viene por una Una cosa Para decirme algo pequeño O darme algo Y de ahí nos quedamos hablando De algo Profundo Algo Que No es Inesperado Algo de la vida Algo de nuestros sueños Tenemos sueños Demasiados grandes Y No sabemos qué hacer Con tanto En nuestra cabeza Queremos todo Queremos Viajar Queremos salir Queremos Hacer todo Todo Por eso Los viernes Hacemos De todo Toda la semana Pasamos Entonces Espero que les haya gustado Los quiero mucho Y ahorita Creo que vamos a hablar más De la vida Porque eso hacemos Todo el día Todos los días Cada segundo Cada segundo Que nos vemos ¡Suscríbete!